El día de hoy vamos a hacer algo muy loco, mucha gente lo estuvo pidiendo, de verdad, no sé si es como un reto o algo porque varios youtubers de GTA V ya lo hicieron, que es jugar GTA V sin romper las leyes Voy a intentarlo, yo sé, ya sé, un poquito tarde, este reto estaba hace como un mes Apenas lo voy a hacer, así que vamos a subirnos al carro Recuerden reventar ese botón de like, suscribirse en ese momento porque me acabo de levantar Eso rimó, wow Ok, listo Me preparo, me preparo, traigo un Mustang Ah, como no hermano, como no, siempre quemando llanta ¿Cómo se llaman estos? Los K Sí, por aquí puedo bajar, ok Y luego dice que es flecha a la derecha Ok, ah, ya me estoy pasando el... La zona, la zona Ok, está en rojo, ok, perfecto, ahorita no me puedo pasar, me quedo aquí Esto es muy aburrido, no tengo que atropellar a nadie, no tengo que robar, no tengo que matar No tengo que, 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 que la policía me siga, nada, absolutamente nada Pongo las direccionales Ahí está Yo respetando, si se va a respetar bien, que se respete bien, ¿no? Ok, me pongo aquí Voy a ir a la playa a ver qué sucede ahí Espero que este video les guste muchísimo, de verdad Que lo compartan con todos sus amigos Ok, siento que estoy haciendo las cosas bien Ya que todos, todos me dicen No manches, Edgar Sin Manejas bien mal, crook Pero el día de hoy Voy a ser los que cambien de opinión Van a ver que yo sí puedo manejar bien, ok No puedo ir muy rápido Eh, bro Está en ro... está en verde ¿Qué te pasa? Creo que la gente está más loca que yo aquí en el juego Ok, no puedo ir muy rápido Es más, voy a poner a cuánta velocidad voy en este momento Listo, está en verde ¡Amarillo, amarillo! ¡No! Preventivo, preventivo Eh, señora, ¿la flecha? No manches Bueno, se puede incorporar sin flecha Ok, vean Voy a intentar no pasar de 100 kilómetros por hora Bueno, vamos a ver de cuántos son las zonas, ¿no? Porque yo digo, ah, bueno, puedo ir a 200 Pero aquí las zonas, ¿de cuántos son? Ahorita voy a entre 30, 40 kilómetros por hora No, esto, esto es muy estresante Hay mucho tráfico en GTA V Eh, hermano, espérate Aguanta, sí Yo sé que es para dar vuelta, pero No me pites, ¿no? Ya me iba a bajar a golpearlo Dije, carnal, te voy a golpear Ok, ya casi alcanzaba 100 kilómetros por hora ahí Es que es un carro muy veloz ¡Amarillo! ¡Me meto! ¡Vamos! ¡Ah, está en verde, está en verde! Vamos, 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 vamos Listo, listo, listo Ok Cero kilómetros por hora Creo que fue mala idea Elegir un vehículo tan rápido Tranquilo, tranquilo Ok, sí, voy a intentar no pasar de 100 Vamos a hacer que ese es el límite Nos incorporamos para esta parte Ok, creo que aquí no hay semáforo Es como, si no viene carro ¡Lánzate, hermano! Sí, no, porque no alcanzo a ver Sí, no, creo que haya semáforo aquí No, sí debe de haber Porque imagínate, te lanzas Y vienen estos, bro Te chocan, ¿eh? Ok, ok Voy a buscar estacionamiento Porque ahorita voy a ir a la playa Aquí me voy a meter Me estaciono Dejo la nave ¡Wow! ¡Qué estresante ha sido esto! ¿Les gusta verme sufrir? Ok, lo dejo estacionado ahí ¡No creo que esto me cobre o sí! A ver Le voy a echar una moneda Ok, ya dejé mi carro ahí Me voy caminando a la tiendita Eh, para comprar, no sé Un refresco o algo Voy caminando normalmente Esto es muy tardado, ¿eh? Imagínense Que todo el juego sería puro Eh, caminar, ¿no? Esto tardaríamos bastante Ok ¿Puedo pasar? Creo que sí, ¿eh? Por el paso de cebra Vamos Obviamente sí puedo correr, ¿no? A nadie llamaría la atención Excelente Ahora voy a cruzar para esta parte Ahí está En blanco ¿Está en blanco? ¡Corre! ¡No me pites! ¡No me pites! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No manches! Miren, aquí venden café ¡Wow! ¡Qué bonito lugar! Casi chocaba a ese don Ok, paso Aquí no veo nada Aquí es como de ¿Corres, bro? ¿O corres, bro? En tres Dos Uno Esperen, esperen Él va a dar vuelta Tiene su direccional Hacia este lado ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Ustedes me van a calificar A ver qué tal A ver qué tal lo hice Ustedes opinen en los comentarios Ok Ahorita voy a ir a un lugar Un poquito más transitado Llegamos a la tienduki ¡Listo, listo! ¡Buenas tardes, señor! ¿Cómo está? Ay, raro llegar aquí No va a saltar a la tienda Ok, vamos a comprar Un meteorito Un Ego Shirts Ah, ok Vamos a comprar Un Peace Kiss La salud está al máximo Ok, solo pude comprar Un dulce Eh, está bien Está bien Me parece bien ¿Qué es esto? Están buscando una gallina ¡Se perdió una gallina! ¡No manches! Si la encuentran Llamen al 5550109 ¡Su nombre es Evan! Tiene dos años, creo No sé qué es lo que dice Además, la policía Algo así, color Robert Ward No sé, no sé Igual, si alguien ve Esa gallina Por favor, llámele Eh, ahí está el número 555 O algo así ¡Ay, ay! ¡No, no! Se me fue Se me fue la locura, ¿no? Eh Voy a regresar por mi carro Ahorita está en rojo No puedo pasar Ok, ok Está en rojo Está en rojo ¡Vámonos! En blanco Voy a pasar tranquilamente Espero no me vayan a atropellar Si me los golpeo, eh Golpea a alguien Eh Si es ilegal, ¿no? Pero Si me golpean Tendré que acudir a otras maneras Listo Vamos Voy corriendo Para no tardar tanto Ya que Pues da pasitos de bebé Eh La verdad La verdad Aquí podemos pasar Listo Porque solo es un sentido Vean Hacia abajo Eh Aquí sí hay que esperar Está No Aquí creo que también puedo pasar Vamos Como son de un solo sentido ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! No son de un solo sentido Para nada Para nada Casi muero Ok, pero si me hubiera atropellado aquí Es Es la zona peatonal Así que podía pasar Aquí le falta Bastantes letreros A GTA V La verdad Perfecto ¡No! ¡No! La delincuencia Está muy dura En GTA V ¡Me acaban de robar el carro! ¡Ah, no! ¡Uh! Ahí está ¿Qué dijeron? No manches Y se lo robaron A Edgar No, no, no Ese no es mi carro Ese no es mi carro Lo siento ¡Eh! Señora Lo siento Lo siento Me equivoqué de puerta ¡Chale, hermano! Ok Ahí está Un día voy a tener uno de estos La verdad O un Shelby Están muy bonitos Salgo Ok Voy a dar vuelta Ese no es Ese es para dar vuelta Estoy donde mismo Solamente que cambié el día ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hermano, hermano! ¿No estás viendo o qué? No 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 caigan No caigan No caigan en la tentación Bueno, yo no voy a caer En la tentación De bajarme a golpearlo Pero debería de respetar Están muy locos aquí O sea, casi, casi Hice un accidente Ahora yo voy a dar vuelta A la derecha Ok Aquí yo podría dar vuelta Obviamente con precaución Pero creo que mi hermano Va a ir a la izquierda Entonces Me tengo que esperar Me tengo que esperar O me podría subir Por la banqueta Me podría subir por ahí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa? ¡Ah, hermano! Me iba a bajar a golpearlo Pero no puedo No puedo ¡Eh! Un poquito de drift Para alivianarnos Me voy a meter Al freeway Vamos por aquí Está en verde Así que vamos a darle No sé si sea verde Con flecha No creo que esté Tan actualizado esto Le damos Vamos a probar El carrito A exceso de velocidad Porque no veo aquí Letreros De a cuánto podemos ir Voy a 152 155 160 Me paso el carril Intermedio Me paso el carril Rápido Ok La gente sabe Que tengo que ir rápido Así que me tienen Que dejar El lugar Voy a 176 175 Obviamente Tenemos que respetar El límite de velocidad ¿No? Si dice 120 Eso es a lo máximo Pero ahorita yo estoy yendo Un poquito más rápido Para probar La velocidad del carro Y he llegado A 180 kilómetros Por hora Es una locura Excelente Le bajamos un poco No vaya a salir Un tránsito por aquí ¡Ey! ¡Hermano! ¡Hermano! Detenga la unidad Por favor Me incorporo Al otro carril Obviamente El carril Es derecho Viene carro No viene Puedo pasar Viene No puedo ¡Ah! Hermano ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento Lo siento Ok Ya me Estoy en el carril Ya me incorporé Solamente que me quiero Incorporar a este Vamos Y luego A este Ok ¿Por qué pongo la flecha? Para que ellos se den cuenta Eh Que quiero Incorporarme ¿No? Por ejemplo Aquí no ocupo flecha Me incorporo Solamente viendo Hacia atrás Ya saben Consejos con su tío Edgar Cuando quieran Me incorporo Me incorporo Uy Muy tarde Eso pudo haber sido peligroso Pero Me encontraba en el carril Listo Listo Este carro Yo cuando escucho el motor Digo Hay que pisarle Pero no Tenemos que respetar las reglas Me están pidiendo ayuda Ok Pide ver ciudadano Me llama Aquí Está en verde Ok Sin flecha entonces Creo que Este es carril Para nosotros Creo que sí Como no hay Señales Ni nada Y luego Por aquí Me están pidiendo ayuda Me incorporo Ok A ver si no Ok Ok Estoy haciendo Como si fuera Ciudadano normal Voy a ayudar Lo hago No lo hago Lo hago Lo hago No lo hago Ok Creo que lo voy a hacer Porque Es en defensa propia Y aparte No estoy rompiendo Las reglas Vamos a suponer Vamos a suponer Que tengo permiso Para aportar ¿No? Ok Ay, 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 ay Una arma pequeña En tres Dos Uno Eso que Corre No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Que ellos se queden ahí Que ellos se queden ahí ¿Vamos? Vámonos, vámonos, vámonos Nada más les voy a mandar algo Les voy a mandar una ambulancia Obviamente soy buena en persona Miren Y nadie sabe nada Nadie se enteró De absolutamente nada Yo solamente iba pasando por aquí Ok Ocupo el servicio de policía Gracias, gracias, gracias Me voy, me voy Antes de que llame la atención por aquí Ahí viene, ahí viene la policía Ok, me voy a estacionar Para ver, para ver, para ver Fue en defensa propia En serio En serio Ok, ahí va la policía Ay, ay, ay Eso se ha chido, eh Respetar las reglas Pensártela O sea, dices ¿Lo hago o no lo hago? Ahí está la poli No, 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 no No se paren, no se paren a hacerme preguntas Ok, están checando Es que está muy escondido el lugar Ya se va Se va, se va Creo que va a dar vuelta, ¿no? No, no, no dio vuelta Le valió Ok Aquí no tengo que prender la intermitente Solamente con que me vaya con cuidado Pero vamos a hacerlo Porque luego Aquí en GTA 5 está peligrosa la cosa Ok, vamos a esperar ¿Saben qué? He visto que no hay ningún límite de velocidad aquí Es más, es más En vez de irme a mi casa Me voy a cortar el pelo Nada más que Me voy a echar de reversa Me voy a estacionar aquí en el cajón Que exactamente Me está rayando los rines, eh Queda al ras del carro Ok Perfecto Lo dejo estacionado ahí Me voy a cortar el peluqui En Genkuts Barber Lo recomiendo, eh Lo recomiendo Me voy a poner barba Me voy a poner esa barba Ojalá así creciera la barba Así de fácil Ah, como no Qué guapo Con cuatro heridas de bala Pero Estoy bien Estoy bien Ok Me voy a dejar el pelo largo Ya saben Señor de la De la alta Ahí está Listo Listo Perfecto Hacer las cosas bien Significa pagar Oh, me encanta Me encanta Me encanta mi peinado No lo puedo creer Es el mejor de la vida Listo Agarro mi carro Voy a dar vuelta en U Eh Para estacionarme Vámonos Quemando llanta, bro Quemando llanta Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Vamos Está en amarillo Pero aquí puedo dar vuelta Y no había ningún letro De que no vuelte en U Así que Listo Nos incorporamos para este lado Listo Listín Listín Ok Me meto de reverso Como si fuera auto de expo A ver A ver A ver Derrapo un buen Listo Perfecto Ahí está Ahí está En fin En fin Hasta aquí el video Espero lo hayan pasado Super bien Super bomba Se hayan divertido Al menos les haya sacado Una sonrisa Que eso es lo importante Y nada amigos Si les gustó el video De verdad me apoyaría muchísimo Si dejan un grandísimo like Se suscriben En este momento Lo comparten Con sus amigos Y si no Pues me lo mandan A mi Ya saben Por Instagram Siganme en mis redes sociales Pero si me despido Nos vemos el día miércoles Hasta la próxima Adiós